Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Y arrugará mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando vuelan que entierren mi cadáver Junto a mi madrecita aquí descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo ¡Gracias! Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Me arrugará mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera que entierren mi cadáver Junto a mi madrecita aquí descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo ¡Gracias! ¡Gracias! Amor que te has perdido Te has perdido tan profundo sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición Amor que no me dejas ni una hora De tranquilidad, de gloria, ni de paz y redención Amor que sabiendo lo imposible Aún te empeñas en rendir con tu fuego de pasión Salve el corazón amor prohibido En las ruinas del olvido buscaré designación No importa que tu ausencia deje huellas De amargura, de tristezas que me llenen de dolor No importa que yo sufra lo indecible Si yo sé que no es posible Si yo sé que no es posible Aunque quiere el corazón Amor que te has perdido tan profundo Sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición Salve el corazón amor prohibido En las ruinas del olvido Buscaré designación No importa que tu ausencia deje huellas De amargura, de tristezas que me llenen de dolor No importa que yo sufra lo indecible Si yo sé que no es posible Si yo sé que no es posible Aunque quiere el corazón Amor que te has metido tan profundo Sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición Dios castiga la traición Salve el corazón amor prohibido En las ruinas del olvido Buscaré designación Salve el corazón amor prohibido Como te adoro yo Nadie podrá adorarte Como te beso yo Nadie podrá besarte No cambiaría tus ojos Por todos los luceros Que hay en el firmamento Daría cualquier tesoro Por dormirme en tus brazos Para soñar mi amor Como te mimo yo Nadie podrá mimarte Como te busco yo Con este inmenso amor Jamás han de buscarte Te busco en las estrellas Y estás en todas ellas Con tu sonrisa blanca Estás en la belleza De la naturaleza Como te sueño yo Como te mimo yo Como te mimo yo Como te mimo yo Como te mimo yo Con este inmenso amor Jamás han de buscarte Te busco en las estrellas Y estás en todas ellas Con tu sonrisa blanca Estás en la belleza De la naturaleza Como te sueño yo Como te sueño yo No sabes amigo Lo que es el amor He tratado pero no he podido Sé que la he perdido Y me falta valor Se ha adentrado Se ha adentrado Muy hondo la ingrana Muy luna y esperanza Que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma Que en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra Y llorando un amor Sirvan copas que yo me despido Pues ya de mi vida Se acerca el final Si la bendiga le he que he yacido La mujer perversa Que me hizo operar Fue por ella Que me hice un perdido Que la muerte Me vino a buscar Que partí Por el triste camino De los que se alejan Y no vuelven más Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra Y llorando un amor En mi viejo San Juan Cuántos sueños Por qué en mis años Por qué en mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuidas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Así extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 O rinca querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Un nuevo amor llenó mi vida y el sueño azul de mi ilusión fue convertido en realidad Esta pasión perdurará mientras yo viva, te quiero, te quiero de todo corazón Música Si por el camino de mi vida has de cruzar, dejando recuerdos que jamás se han de olvidar Te suplico entonces por favor déjame en paz, será mejor así No quiero encontrarte porque sé que volveré, no quiero mirarte porque no resistiré Prefiero alejarme donde no te pueda ver, será mejor así Me quedo solo con el recuerdo de los pasados Sigo añorando aquel idilio que floreció, no quiero encontrarte porque sé que volveré No quiero mirarte porque no resistiré, prefiero alejarme donde no te pueda ver, será mejor así Música Me quedo solo con el recuerdo de los pasados Sigo añorando aquel idilio que floreció Si por el camino de mi vida has de cruzar, dejando recuerdos que jamás se han de olvidar Te suplico entonces por favor déjame en paz, será mejor así Música No quiero encontrarte porque sé que volveré, no quiero mirarte porque no resistiré Prefiero alejarme donde no te pueda ver, será mejor así Música Resígnate a sufrir, sufre en tu ahora, te ha llegado la hora que para mi pasó Música Llora, ahógate en tu llanto, quiero que sufras tanto como he sufrido yo Llora, ahógate en tu llanto, quiero que sufras tanto como he sufrido yo No creas que rencor o que despecho, no caben en mi pecho venganzas de un amor Solo yo quiero que comprendas que el amor tiene espinas lo mismo que una flor Solo yo quiero que comprendas que el amor tiene espinas lo mismo que una flor Música Resígnate a sufrir, sufre tu ahora, te ha llegado la hora que para mi pasó Música Llora, ahógate en tu llanto, quiero que sufras tanto como he sufrido yo Llora, ahógate en tu llanto, quiero que sufras tanto como he sufrido yo No pienses que he dejado de adorarte, pues más y más te adora mi ardiente corazón Sufre para que siempre esperes que la misma moneda te la devuelva yo Sufre para que así comprendas que con esa moneda pagabas a mi amor Guardemos en silencio lo que nosotros fuimos Guardemos en silencio lo que los dos hicimos Pasado de aventuras, juventud atrevida con besos pasionales que te hicimos Cav Corred OUT Guardemos en silencio, nuestros dulces locuras Guardemos en silencio, nuestras dulces locuras revivir nuestro infilio, en silencio podremos de nuevo continuar. Pasado de aventuras, juventud atrevida, con besos pasionales, que te hicieron sangrar, guardemos en silencio, nuestra dulce locura, guardemos en silencio, hora de ensoñación. Y así cuando queramos, revivir nuestro infilio, en silencio podremos de nuevo continuar. No importa que el destino se imponga entre los dos, no importa que la vida nos quiera separar, si tú me quieres mucho y más te quiero yo, si nuestros corazones no se pueden olvidar. Todos quieren que te aparten de mi mente, porque dicen que este amor no puede ser, nadie sabe que te adoro locamente, como nunca he querido a otra mujer. Yo no sé si es pecado el adorarte, yo no sé si es pecado amarte así, solo sé que yo voy a todas partes, y tú y madre están junto a mí. Yo no sé si es pecado amarte así, yo no sé si es pecado amarte así, solo sé si es pecado amarte así, solo sé que yo voy a todas partes, y tú y madre están junto a mí. Despierta Borinca en mi vida, y escucha la canción de nuestro amor, que vengo lleno de ensueños y de ilusiones, porque ayer me entregaste tu corazón. Escucha dulce amor mío mis canciones, en ellas pongo mi alma y mi emoción, el alma del tibarito fuerte y contento, porque mi terruñito cultivo yo. Allí donde brilla la luna se ve mi boiro, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinca en pinta de rosa mis cafetales. Que lindas son mis montañas y praderas, pedazos de mi terruño tropical, en donde la hermosa luna de Puerto Rico, tiende un collar de perlas sobre el palmar. Allí donde brilla la luna se ve mi boiro, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinca en pinta de rosa mis cafetales. Y el rubio sol de Borinca en pinta de rosa mis cafetales. .